De mi pueblo yo salí con una misión profunda De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia Tu padre José Ignacio y tu madre Maruja Ellos te quieren tanto y también bailan cumbia Ellos te quieren tanto no emí y también bailan cumbia De nuevo yo retorneé al suelo de José Ignacio De mi mente le llevé la melodía de este canto Eres de un gran terruño Te llenan de alabanza y lleva con orgullo Tu apellido Simanca Y lleva con orgullo no emí Tu apellido Simanca Y lo que lo diga así Que güera que ruiseñor pa' cantarte en la mañana Pa' llévate esta canción y cantarla en tu ventana A ti te hice esta cumbia Y a tus padres queridos Te veo muy cariño Te veo muy cariño Te veo muy cariño Ven a bailar conmigo Te veo muy cariño Te veo muy cariño